Estamos trabajando muy fuerte. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID en Guatemala firmó un convenio de cooperación con ocho municipios del Departamento de San Marcos. Las autoridades municipales y los representantes de USAID trabajarán en varios proyectos de desarrollo para la población. Así lo manifestó Edgar Barsers, director ejecutivo de Nexos Locales de USAID. Ese memorándum nos permite a través de los alcaldes trabajar con sociedad civil, con empresarios, en desarrollo económico local. ¿En qué proyectos se enfocarán principalmente? Nos enfocaremos mucho en el tema de cambio climático, en el tema de agua, en el tema de producción y en el tema de apoyo a mujeres, a jóvenes en materia de desarrollo local y liderazgo dentro de los consejos de desarrollo también y apoyo a la sociedad civil organizada y no organizada. Los recursos económicos nosotros tenemos nuestras propias auditorías internas, tiene una fiscalización muy fuerte y estaremos creando lo que se llama juntas asesoras de miembros de la sociedad civil para que también la propia sociedad civil vaya viendo la efectividad del programa dentro de cada región. Estamos organizados en cuatro áreas, el área de Quesaltenango y Totonicapán, el área de San Marcos, el área de Huehuetenango y el área del Quiché, sobre todo en la parte norte de Quiché, central norte, donde está el área Ixil, Uspantán, Zacapulas. La alianza trabajará en seis acciones para el desarrollo local, así lo manifestó Luis Rivera, gobernador departamental de San Marcos. Fueron tomados en cuenta cuatro municipios de la zona del altiplano y cuatro de la zona costera. Nexos Locales es un proyecto que viene con el propósito de fortalecer realmente varios ejes muy importantes, como la participación ciudadana, la transparencia, la capacidad que puedan tener los gobiernos municipales, y sobre todo la orientación para la búsqueda del desarrollo económico local de las poblaciones de cada municipio. De todo el país, USAID trabajará únicamente en 30 municipalidades, siendo el aporte de 120 millones de quichales. Información de la Noticias, Canal 22. ¡Gracias!